Los miembros del Consejo de Seguridad han trabajado largas horas, dijo la embajadora de los Emiratos Árabes Unidos ante la ONU, para llegar a un acuerdo sobre una resolución que dijo confía sea implementada para aliviar el sufrimiento de la población en Gaza. El texto que fue presentado por su país ha generado desacuerdos en cuanto a los términos, si debe llamarse cese al fuego bilateral o cese al fuego sostenido o fin de la violencia permanente o desescalar inmediatamente los bombardeos. Escuchemos lo que dijo la embajadora al respecto de otra jornada en la que se tuvo que posponer la votación. Creo que todo el mundo quiere ver una resolución que tenga impacto y que sea implementable sobre el terreno y hay algunas discusiones en curso sobre cómo hacer eso posible. La diplomacia lleva tiempo, significa que las conversaciones evolucionan y las partes están prestando atención en los niveles más altos de los que tienen influencia sobre esto. La embajadora agregó que si no se alcanzó una resolución que en este caso se enfrasca en negociaciones con Estados Unidos que la vetó la última vez, su trabajo continuará hasta lograr encontrar acuerdos y acciones por parte de este organismo ante el conflicto en Gaza. También recalcó que las conversaciones que se adelantan en el Cairo con Hamas e Israel mediadas por Catar no han demorado las negociaciones sobre esta resolución. Se espera este jueves conocer si el Consejo de Seguridad adopta o no esta resolución. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.